Hola que tal amigos de iColombia, yo soy Lina, tengo 19 años y hoy lo recibo desde la hermosísima ciudad de Villa Vicencio Meta, más conocida como la ciudad de la Puerta de los Llegos Orientales de Colombia. Y bien, retomando nuestro tema, quiero contarles que si tuviera la oportunidad de estar en una alfombra roja, sería en la alfombra de los Oscars y para mí sería un honor, además de una experiencia muy gratificante, poder entrevistar a la dama de la actuación más conocida como Marilyn Streep. Como bien serán ustedes, ha protagonizado películas como Mamma Mia de Iron Lady, traducido en español como La Dama de Llego. Bien, quiero contarles que la pregunta que yo le haría a esta dama de la actuación y de tremenda categoría sería la siguiente. De todos esos personales interpretados a lo largo de su carrera, ¿cuál es este personal que tuvo mayor influencia en su vida personal y en su vida actoral y por qué? Bien, amigos, esto ha estado por hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes este ratito. Quiero darles mis ganas de ser la chica iColombia. Les mando un beso grande. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.